Sí, en efecto, muy buenas tardes. Desde el Palacio de las Convenciones de La Habana, sesiona el segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, encabezado por su primer secretario, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En esta jornada, el secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, presentó el informe sobre la implementación de los acuerdos del VIII Congreso del Partido. Documento que propició el análisis de los participantes en el pleno sobre temas como el perfeccionamiento del trabajo del partido y su vínculo con el poder popular y los trabajadores. También se insistió sobre la necesidad de mantener el intercambio permanente de la militancia con el pueblo, el debate en los núcleos del partido de conjunto con los sindicatos sobre los procesos que se desarrollan en la economía cubana, de manera particular las medidas para la empresa estatal socialista y la creación y aporte de los nuevos actores económicos. Se reconoció en el pleno el trabajo realizado en el orden de la comunicación social de todas las actividades que se realizan desde la organización partidista, incluyendo la batalla en estos duros meses de pandemia de COVID-19 y el aporte de la ciencia y la salud pública, además del encuentro con diferentes actores de la sociedad y los recorridos por los barrios. Usted tendrá otros detalles de lo que acontece aquí en el segundo pleno del Comité Central del Partido, en esta misma emisión del Noticiero con nuestros reporteros. Muy buenas tardes.